a ver este va a ser este y posiblemente los demás vídeos mientras esté por aquí va a ser un vídeo vídeo vacacional vídeo como como es que es un vídeo vacacional un vídeo vacacional es uno en el cual igual la idea tampoco es tan profunda vale pero pero no sé es un vídeo vacacional yo que sí supongo que tengo derecho claro que tengo derecho todo el mundo tiene derecho de hecho de eso va el vídeo pues estoy aquí en la playa y he salido con la idea de hablar de un tema pero ahora no te creas luego no me acaba de convencer y estaba aquí en la playa como digo viendo así a peña hay no hay mucha gente vale porque es un poco tarde pero hay gente niña y estaba viéndoles ahí y una cosa ha llevado a la otra y me he puesto a pensar en plan de gente más disparo en plan no sé hay uno ahí pues con un peinado un poco rar uno y una familia con dos churumbeles ahí y la mujer que está también parece que está embarazada eso no sé una de dos no la pregunta y luego había otra persona que ha venido así corriendo y luego se metió al agua y luego había otro yo que sé que hay gente sabes en plan por lo típico que estaba ahí cocillando como estaba yo solo mirando al mar como si estuviese buscando inspiración divina pues estaba ahí empezado a ver gente que cantidad de gente digo de toda esta gente toda esta gente que está aquí y toda la gente que no está aquí está en otro lado tú por ejemplo pues tiene tiene una vida y cada vida diferente y si hay una cosa que nos gusta a nosotros como como humanos así aburridos de la vida es es hablar de las vidas de la gente y comparar vidas de gente y decidir o tratar de averiguar qué vida será mejor en plan cuál es cuál es la mejor vida posible o sea yo no creo que haya hablado de ningún tema más más que de éste o sea en plan no 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 aquí en el canal de hecho creo que la verdad es que hablo esto pero pero sí que cuando estás con gente o estás con tus amigos familia lo que sea siempre se habla de vidas vidas y vidas ajenas en plan de pues maricarmen no veas maricarmen lo que ha hecho o mira a este que le va así o mira a estos dos que les basa mira que están haciendo es ya no nos flipa eso nos lleva porque porque tenemos ojos no entonces miramos y también tenemos tiempo entonces en ese tiempo miramos y miramos a gente y vemos como como viven sus vidas y hombre yo creo que algo de todo esto viene viene a ser para no sé para buscar inspiración en plan de no sé si ves que tu vecino conduce un coche muy guay pues pues no es igual la pregunta si se dedica y se dedica a ser no sé médico y luego tú tienes un hijo pues igual le dirías verás chiquitín por qué no eres médico mira el vecino mira el vecino parece que no tiene ahí donde caerse muerto pero le va muy bien siendo un médico porque no se monta que yo creo que buscamos inspiración o también simplemente buscamos temas de conversación porque como digo de esto de esto hablamos un huevo en plan de de cómo viven los demás es 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 un tema infinito la verdad podrías hablar de este tema durante el resto de tu vida y nunca jamás te cansarías porque hay gente infinita cada uno es cada uno es como es y además lo gracioso de esto es que dos personas pueden hacer lo mismo y les va totalmente diferente dos personas pueden pueden venir del mismo sitio misma cultura pueden ser vecinos haber vivido la vida juntos y hacer cosas totalmente distintas y no sé o sea es que no pues dos hermanos pueden ser totalmente distintos y cada uno vivirá una vida y será no tiene nada que ver una con la otra o sea que este es un tema sobre el cual puedes hablar durante no sé durante el infinito duro lo que dure así que entiendo porque es un tema que elegimos y es un tema en el cual nos metemos muchas veces y claro es un tema que hablamos siempre desde la comparación porque claro situado si yo estoy hablando ahora de esa persona a no haber nadie bueno imagínate que estarán de una persona que va por ahí creo que he visto de alguien que va con un combo de rojo no se ve así si ahí se ven personitas bueno pues la gente que está dando esa persona vale porque yo la conozco de algo vale imagen hablaría de esa persona y diría lo que fuese sobre ella en plan juzgando un poco claro porque siempre juzgamos aunque no se aposta sabes pero se juzga y lo haría siempre juzgando desde mi punto de vista mi punto de vista que ese es el que es de hecho estudiando cuentos últimamente que cada vez que alguien me viene con un problema yo lo arreglo con mi martillo no habéis escuchado la frase esta de que para esa persona que tiene un martillo todos los problemas para hacer un clavo no o algo así y es que es eso que si si tú eres tú eres como eres y no digo no sé por qué he dicho así esto no es condicional tú eres como eres y siendo como eres y viviendo la vida como la vives toda la gente que te venga pidiendo consejo o toda la gente a la que juzgues desde fuera la juzgarás desde tu punto de vista y tu punto de vista será tu propio martillo y cada martillo es diferente y a todos les juzgarás por el mismo palo y a todos les recomendarás lo mismo que hagan pues un poco lo que a ti te ha funcionado o sea que usen tu martillo y esto pues no funciona así la verdad porque como he dicho al final a dos personas pueden hacer lo mismo y les va totalmente distinto yo creo que si al final me quedo con algo de todo esto es que yo que sé hay un montón de gente ahí en la playa y bueno había tampoco había tantos vale pero pero hay mucha gente en el mundo vale y vale supongo que habrá zonas aunque no sé si esto está demostrado en las cuales la gente hay gente más que está que está más triste que otras no digo que lo pase peor eso está demostrado que hay gente que lo pasa pero no sé si son más felices porque pasarlo mal y ser feliz o sea y para pasarlo mal y ser infeliz no es algo sobre lo que haya una relación así una correlación de 100% total que lo que digo es que hay mucha gente y cada uno vive sus vidas y se les ve a veces contentos y a veces tristes así que en realidad tampoco hay que preocuparse tanto por esto como decía antes esto de mirar vidas a veces lo hacemos para comparar para pensar qué hacer con la nuestra y demás y igual tampoco hace falta o sea entiendo que lo hagamos porque no sale así solo pero pero no sé no hace falta tampoco sea las vidas se viven y ya está y yo que sé nada que no dan vueltas también empiezas haciendo una cosa y acabas haciendo otra luego surge algo en tu vida y todos esos planes que tenías los cambias y no pasa nada en realidad no debería preocuparte que todo ese plan de vida que tenías sea distinto al que al final se está desarrollando porque es tú que sabes si tu vida va a ser buena o va a ser mala será la vida que sea sabes y cada uno tiene la suya y no parece que eso sea un problema la gente parece que está más o menos contenta o que puede estar contenta a pesar o independientemente del tipo de vida que tengan así que sí hay muchos tipos de vidas no sé qué tipo de vida es mejor pero creo que eso no es algo de la vida sino algo de ti mira que profundo más o menos más o menos